y nos vamos si queréis al apartado de las cámaras que yo creo que es donde más cambio ha habido donde evidentemente Apple ha echado el resto ya sabéis que contamos con tres sensores que son el telefoto que ha sufrido cambios con respecto a la generación anterior el gran angular y el angular normal y luego tenemos este sensor LiDAR que acompaña a estos tres sensores y que nos va a permitir hacer uso de la realidad aumentada para diferentes cosas sobre todo orientado un poco a profesionales en el día a día pero para cualquier usuario pues a lo mejor yo que sé vas a reformar tu salón y se me ocurre que puedes hacer un escaneo del entorno para luego colocar los muebles mediante las aplicaciones estas de Ikea y todo esto o sea puede estar bien puede estar bien sin ser una locura eso sí como decía Carlos ayer en la presentación también parece que va a ayudar este sensor LiDAR a las cámaras a ayudar al enfoque sobre todo en bajas condiciones de luz lo cual sí que vemos que aparte de ese uso profesional pues también va a tener una utilidad en el día a día lo cual a mí personalmente me gusta mucho sí, cuanta más información tenga al final ya lo hemos visto en muchas ocasiones eso significa que cuanta más información tengas hagas mejores fotos porque hemos visto un montón de teléfonos con mil sensores y luego unas fotos más que reguleras pero si haces un buen trabajo en el software, en el post procesado pues tener mucha información obviamente es positivo veremos a ver hasta qué punto tengo muchas ganas de hacerle una foto con el iPhone 11 Pro y con el iPhone 12 Pro para ver hasta qué punto hay diferencias hasta qué punto se traslada todo esto que nos comentó ayer Apple y luego si queréis luego abrimos el melón de las diferencias entre el 12 Pro y el 12 Pro Max porque por primera vez creo están diferenciados es decir están diferenciados en la cámara me refiero es decir el sensor no es el mismo el del iPhone 12 Pro que el del iPhone 12 Pro Max yo también tengo la sensación que las diferencias serán minúsculas me da a mí la nariz que no habrá apenas pero están ahí y se supone que es mejor sensor del del grande si si queréis lo decimos ya que por cierto yo dije lo mismo de que era la primera vez y nos equivocamos y unos chicos nos contestaron en redes sociales que escuchaban el podcast si que hubo alguna versión alguna versión es de la versión Plus en su momento antes de llamarse Max que recordad que la versión Plus incorporaba un segundo sensor hubo una de las primeras que sacaron una segunda cámara aquí las diferencias son muy pequeñas las principales es que el sensor tiene un tamaño de píxel mayor y está estabilizado esto principalmente que es lo que decían ellos que iba a ayudar sobremanera era en fotografía nocturna tendremos un píxel que recoja más luz y tendremos una mayor estabilización que ayudará para que la imagen salga más definida y con más nitidez se aumenta eso pero se pierde apertura focal o sea pasamos de un focal 2.2 en la versión Max a un 2.0 en la versión Pro así que veremos que ocurre con esto el gran angular se mantiene exactamente igual el teleobjetivo varía ligeramente en la distancia mucha gente ha criticado a Apple y con el paso de estas horas se ha dado ha salido un poco a la luz la forma que tenían de medir el teleobjetivo los cabrones en el caso del Pro Max lo medían no desde normal lo medían desde el angular eso ya lo han hecho alguna vez eso no es la primera vez que lo hacen pero me ha guarrada así que me parece feo esto de hecho por eso te decía 2.5 de aumento y 2.5 de retroceso exacto y me suena que eso ya lo habían hecho en el pasado que no es la primera vez pero bueno al final vale yo tengo aquí unas imágenes Carlos que justo nos detallan las diferencias entre el 12 Pro y el 12 Pro Max pero por sensores es decir estáis viendo ahora mismo la imagen del ultra gran angular es decir la cámara gran angular y tenéis en la parte izquierda el 12 Pro y la parte derecha el 12 Pro Max vemos que la distancia focal es la misma 13 milímetros el campo de visión es el mismo 120 grados la apertura también es la misma 2.4 y absolutamente todo es idéntico es decir el gran angular podemos confirmar que no hay diferencias entre el 12 Pro y el 12 Pro Max si nos vamos por ejemplo al sensor normal el gran angular normal con la distancia focal de 26 milímetros aquí ya si vemos muchas diferencias las tenéis marcadas en azul como decía Carlos el tamaño de los píxeles pues es un 47% más grande en el Pro Max lo cual pues nos va a dar mejores condiciones mejores fotos en bajas condiciones de luz no sabía que era tanta es bastante casi un 50% es bastante tocho y luego vemos que el del 12 Pro tiene estabilización óptica de imagen pero el del 12 Pro Max tiene estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor que es aquí donde cambia que entiendo que ya la tecnología será distinta y veremos un sensor mejor estabilizado todavía de noche fotografía nocturna a tope esto está clarísimo yo creo que donde tiene que marcar la diferencia algo me huele a mí que de día no encontraremos muchas diferencias pero de noche sobre el papel aquí es donde el Max se justifica sí y vamos si queréis por último al teleobjetivo hoy va me he pasado este no es 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 este es este es este es este es que aquí pues hombre aparte de las distancias focales la estáis viendo ahí que nadie os lie con el es por 4 es por 2 y medio lo que os importa es la distancia focal y el 12 Pro son 52 milímetros y el 12 Pro Max son 65 milímetros es decir el Pro Max es más telefoto que el 12 Pro normal y luego la apertura evidentemente del 12 Pro es F2 y el 12 Pro Max es 2.2 es decir es más teleobjetivo pero tiene menos luminosidad lo cual bueno habrá que ver cómo acaba de afectar pero por el resto de cosas son exactamente las mismas a mí me huele que no habrá muchas diferencias honestamente o sea sí que hay ciertos datos técnicos pero yo creo que en el día a día vamos a notar muy poca diferencia como dice Carlos probablemente el apartado con menores condiciones de luz se note un poquito más pero tampoco ni aún así creo que van a ser las diferencias muy locas o sea que tampoco yo tampoco estaría asustado si fuera un usuario que no le gustan los teléfonos grandes porque honestamente no creo que vaya a ser algo que se note mucho en el 99% de las fotografías que vayas a hacer pero bueno está ahí es un detallito y evidentemente hay que valorarlo y iba a decir una cosa referente a lo del el estabilizador por desplazamiento del sensor pero me parece que me callo porque es un teléfono que está embargado así que más el modo gimbal una cosa que a mí me pone contento que esto también no podemos pasar por alto porque le dieron mucho mucho énfasis que me hace gracia porque había unos comentarios que decían bueno es que el 120 Hz es para un usuario muy friki y tal y luego dice bueno ya pero me estás hablando del vídeo de 10 bits en 4K 60 FPS modo Dolby Vision HD sabes que también es un poco de flipao o sea esto lo van a utilizar 4 y le sacarán partido después editando y produciendo gente muy profesional pero que en el apartado del vídeo la grabación de vídeo en Dolby Vision también está soportado en este caso en ambos teléfonos o sea que la versión Pro como la versión Pro Max también lo que yo no tengo dudas no lo sé es ya yo también tengo dudas de esto habrá que ver lo voy a buscar tienen estas ventajas en grabación de vídeo no poco pero seguro que es la típica función que no vendrá lógicamente adaptada por o sea configurada por defecto o sea que tendrá que tener todos los ajustes y actuar un dispositivo HDR10 Dolby Vision bueno pues de poco sirve si no hay contenido grabado y producido en ese formato para que luego podamos disfrutarlo en nuestras pantallas pero si es así buenas noticias o sea ojo que las versiones del 12 yo sé que me parecen más interesantes cada año a nivel masivo porque porque hostia comparte muchas similitudes acabo de dar cuenta que me he equivocado y estaba mirando las verificaciones del Pro pero sí el 12 también lo que pasa es que aquí pone grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 fotogramas por segundo mientras que en el Pro ponía 60 fotogramas por segundo esto ya ocurrió en la generación anterior el iPhone 11 el normal el pelao no grababa a 4K a 60 grababa a 4K a 30 de máximo pero el iPhone 12 sí graba a 4K a 60 pero el Dolby Vision solo a 30 vale claro o sea Dolby Vision a 30 pero la grabación de vídeo de los iPhone 12 es 4K a 24 30 o 60 fotogramas por segundo pero si quieres grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision 30 fotogramas por segundo en el 12 y en el 12 Pro sí te puedes ir a los 60 fotogramas por segundo vale queda claro queda aclarado todo que por cierto hay que hablar también de este formato nuevo que se sacó de la manga Apple como es el Pro Raw para poder tirar fotografías en formato Raw y bueno aprovechar toda la información que recogen estos sensores para luego editar son pequeñas cosas como decía Carlos son muy de frikis son muy de frikis de fotografía son muy de frikis de vídeo son cosas perfectas para mí por ejemplo yo estoy deseando con un hype terrible por probar en grabación de vídeo y en fotografía tanto el iPhone 12 Pro como el 12 Pro Max me apetece muchísimo automático Miguel no no para grabar en automático pero prefiero esos perfiles de color todas esas cosas a mí me apetece mucho probarlo o sea que no sé eso entiendo que va a depender de cada uno evidentemente la gran mayoría de usuarios como dice Carlos pues esto le va a entrar por un oído le va a salir por el otro y a Dios muy buenas ya está le va a dar igual si es Dolby Vision si es HDR o si es su padre está claro para que salga guapo el niño o el perro o el gato ahí voy yo que se han centrado que está muy guay en cosas muy profesionales pero muy de nicho ¿sabes? vuelvo a ser muy pesado con el tema de la carga rápida y el tipo C que además lo podrían haber vendido perfecto del rollo un cable para todo cargas el iPad cargas el Nesto la imagen con el tipo comercial de Apple un anuncio guapísimo utilizando solo un cable y dándote a entender que no necesita nada más que ya está que olvídate que con un cable vas a poder alimentar a todo tu ecosistema de productos pero bueno han ido a una vertiente profesional muy centrada en la creación de contenido creo que está guay pero creo que el porcentaje que le van a sacar yo creo que el saldo es la calle y la gente le pregunta ¿qué es Raú? y no te lo sabe decir ni un 98% de la gente que le ha preguntado estoy de acuerdo y si lo sabe dice sí sé que es para tocar pero a mí el JPG que me da mi teléfono es poesía